Vamos a empezar a hacer la grabación Pues si, pero yo voy a grabar Bueno, pues ahora tienes que decirlo tu Bueno, hoy vamos a jugar Garden War 5 years Con mi papá Bien, como vamos a ir Una vida y una vida, o dos vidas y dos vidas Dos vidas Bien Va a empezar el enano a jugar Regularmente yo agarro plantita O, bueno, perdón Regularmente yo agarro soldado Y el agarra con General Supremo General Supremo Bien Es como Usamos No siempre dos minutos No, no, no Ahí está Ahí está, ya llevamos un derrotado No vamos por ahí Otro Bueno, ya llevamos dos derrotados pues Bueno, vamos a usar la técnica de pegarles con la espalda No, esa no Vamos a subir rápido Caigo Caigo Peleando con el cabello Mi estrategia es combinar esto ¿Por qué? Porque aquí tiene cosas altas Entonces aquí Puedo ver mejor las plantas Y no Es importante que cuando estés haciendo esto Te muevas de un lugar a otro Ahora sí Ya vamos a hacer el cambio De todo Matados Matados Está bien Está bien O sea Dieron de los chicos No, dicen que yo lo maté Dicen que se quedó con uno de vida Y lo matan Lo último O sea Bueno, vamos a usar también el General Supremo También Bueno, aquí Bueno, aquí ya estoy jugando yo No está jugando el enanín La técnica del enanín es siempre ir de frente No, ir de frente Es que me gusta moverme A mí me gusta mucho moverme a los lados así Así Para no hacer un blanco fijo Ay, el tren aquí me aplasta Bueno, también Subirnos Miren, ahí va una planta Vamos a ver Agarramos de frente Me confunde aquí con mi camarada Bueno Por lo menos ayudé Aquí viene una planta subiendo Le vamos a dar bien duro Uy Cuidado Uy Me lo maté Ay Bueno No salió muy bien la primera Pero te ayudó No No salió muy bien la primera Pero la segunda vida que tengo No le salió muy bien Espero que Me salga un poco mejor Ya que si no No te quise en el General Supremo Casi no tienes poder Aunque bueno, también Sube por ahí De espalda Pues sí, pero el problema es que ya Cuidado Esta planta debe estar por este lado Voy a buscarla Ah, no Porque las plantas vienen por acá Ah, yo sé dónde estás tú Sí, sí Sí, ahí está No, fuera Está fuera Oh, le está llorando a su amigo Mientras le llora Lo matamos Ah, papá Cuéntales lo que te pasó Cuando estabas bailando Eh, creo que eso no se cuenta Hijo Ah, sí Cuando estabas bailando Me voy a decir Una Algo que le pasó a mi papá Que él andaba jugando plantas Versus zombies Y empezó a bailar Encima de una planta Y lo mataron Bueno Encima de un zombie Porque era planta Y lo mataron Con un Zeta peje Uy, empatamos Esto es muy bueno No, es muy malo Porque vamos Estuviendo Miren Este ¿Qué se te va a matar? Uy, me mató Una planta De lado De arriba Explosión de naranja Bueno Hicimos tres muertes Cuatro muertes Pero con dos vidas Cuesta Vale Si muestra concierto Rápido Bueno Sonimos de fondo Oh my god Parece que nos Tira la patea No Bien Sonimos de Sonimos de fondo El de Carla Que está Escuchando De Barbie Eh Oh, perdón Muere Oh, oh, oh Oye Bueno Este es el ingeniero El pintor Mira, mira Es bien lento Mira No le No le Tinas nada Mira No, no, no Ya te mató Ya te mató No, no, no Alcanza Viene No, no Al menos Es tu primera muerte Oye Pero es que Ay, de plano No le das Nada Con el ingeniero Ni lo agarres No le das A nada ¿Quieres ver algo? Si Que mates Es lo que quiero ver Pues ahí vas a ver algo A ver si te gusta Rayo Bueno, mira Mira Ahí está Ahí está Dale 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 Ahí te viene Cuando venga Le das Venga Atrás de ti Estaba Le estaban disparando Es ¿Cuánto a mí no ven? No, ven No, ven No, ven Ahí Dale 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 Muy bien Deja que vengan Deja que vengan No, me voy a proteger Me voy a esconder Ay, no pones otro Porque si no No vas a poder salir Sí Destruyéndolo Listo Listo Mata el último Mata el último Ya ganamos Bueno chicos Ya terminamos nuestra partida Como zombies Ahorita vamos como plantas Ok Bueno Vamos a ver cuánto quedamos En este caso somos El 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 No tenemos Ningún alarde Pero No lo hicimos tan mal Dios muerto A ver Mira Mira esta porquería Oye 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 No 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 Vean estadísticas No No Bueno El 50% Está bien ¿Cómo que Matamos 10 Nos mataron 5 Sí O Ok Ok Miren El último Ahora que compramos Uno de 40 mil Y nos sacamos el Sí Por cierto No sirve para nada Ok Nos vemos Ahorita en la partida De O en la próxima partida Que será Como plantas Y cortamos Cortamos Bueno Vamos a empezar Con el siguiente video Vamos a hacer girasol Pero en este caso Vamos a Agarrar la flor De fuego Porque Es la que Realmente Está poderosa Y aparte Porque quita Bastante Bastante Sangre Después de que Te das Ah por cierto Comenten Si nos equivocamos En algo Y es nuestro primer video Por eso digo Que comenten Si nos equivocamos En algo Y denle like Si ya no quieren Que está mi hermana Escuchando todo De su video Denle like Si ya no quieren No fue la mejor Técnica Pero dio resultado Tenemos que ir Tenemos que ir Bueno Genial Genial Por eso no le quitaba Nada ¿Por qué no le quitó? ¿Por qué? No le podía quitar Nada de sangre Ya vi por qué Porque este no es eso Genial Genial Hoy lo estoy haciendo Bastante Bastante Bien Bastante Bien Para mí Bueno Vamos a Buscar La buena Otra vez Repito Denle like Si ya no quieren Que mi hermana Este ahí Uy 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 ¿No van a matar? ¿Quién sabe por qué No le puse mi hermana? Te van a matar Me van a matar Pero les va a costar trabajo Bien Bueno Es la primera vida Oye Pero me tocaba No No Es que me morí Una vez En la otra Para el vida Luego me quedé Una vez Luego fui al baño Y te dije Que te doy mi vida De trampo Ah Bueno si me das mi vida Entonces apenas comencé Con la mía Es mi primer vida Pero te digo Que te doy mi espacio A eso me refiero Papá Que te daba mi espacio Pero ya Me tocaba a mí En ese espacio Papá A eso me refiero No que te vaya A mi vida Mátalo Sin piedad Uy Todavía me quedan dos Dos de vida Dos de vida Siete y de vida Así No No Si estaba muy mal La calidad de la cámara Es porque Estamos grabando El teléfono Adiós Casi me voy Bueno Mate varios Mira Se está en el techo Tranquilo Que yo me arreglo Bueno Espero que mates Por favor Porque últimamente No han mutado mucho Lo sé No No puede ser No Tarda Tarda Pero ahí va Ahí va Ahí va Ahí está Ahí está Bueno Este es Un lanzaguisante Tóxico Muy bueno Muy bueno Muy bueno Ya Recuperate con la plantita Recuperate con la plantita No Me están curando Este Recuperate con ella No te vayas Sí Ya Ahora sí Córrele Que Salen Bueno Como verán Tenemos que Ir siguiendo A los zombies En este caso Bueno Le he dado mucho Vaya Quítate de ahí Cuando ustedes Baten a un zombie Vean que hay varios Quítense rápido De camino Porque en este caso Miren Miren El fin No 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 Parece que Se ha tomado Una cerveza Es porque No No Espera Espera No te quedes Ahí No No Pon 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 Tu metralleta Pon Tu metralleta Eso Bueno Creo que Uno ahí arriba Mira Uno ahí arriba Es ese Apúntale bien Apúntale bien ¡Quítate! Quítate 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 Oh No No puede saltar A ver qué ¿Dónde está? Se debe haber subido Está atrás de la lancha ¿Lo ves? Bien Nada más Dónde me Te tomo Sin miera Mira 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 Bueno Después de que Manuel Echó a perder Casi la grabación Porque tiró La cámara Con sus bailes Tontitos Otra vez Ahí estamos La dieta Chicos Que asusté Tonto Ya lo matamos Bien Bien No podemos ver El marcador Probamos Ganando 27 Nos faltan 3 Y Emanuel No le da Todavía Algo Yo creo que mejor Te acercas Si le matas A algo Bien Ahora sí Ahí está No puedo creerlo Jugué bien O era mi primera vida Era mi primera vida No Era tu segunda Ya te había matado ¿Cuándo? Te mataron ¿Cuál elegí? Ey Ganamos Casi nos ganan Vamos a ver Ah bueno Ya terminamos Pues ya dejamos De grabar Pues espérate Vamos a ver Que ganamos Y que vamos a ver Que después de que tiras La cámara Tus bailecitos Nos quedamos En el segundo lugar Y bueno Derrotamos Nueve Nos derrotaron Tres veces No tenemos Ninguna Oye sí Me mataron Una vez Tú Porque tú Te moriste Entonces Y ya solo Una Entonces Entonces De todos modos Ya estoy Bueno Nos vemos Hasta luego Al siguiente video Música Semiceros ¡Gracias!